Y bueno, el día de hoy vamos a estar jugando como una persona real en GTA V No tenemos que romper absolutamente ninguna regla Esa es la parte número 2 Entonces, miren, ahorita estoy estacionado perfectamente bien ¿Qué voy a hacer? Voy a avisar que voy a salir del cajón Así que la gente debe tener cuidado Ok, salgo, me incorporo en el carril Estoy muy nervioso porque la gente que ya me conoce Saben que nunca choco Sí, sí, la verdad es que nunca choco yo Y ahorita estoy justamente aquí estacionado esperando el verde Tranquilo, Edgar, tranquilo, por favor, no te alteres No me pites, brother Eh, eh, sí me chocas, hermano Es que no lo puedo golpear porque estoy jugando como si fuera en la vida real Ok, yo me voy a esperar, o sea, lo que el tipo, si se quiere agarrar a golpes Nos vamos a agarrar a golpes Así que yo voy a estar esperando justamente aquí ¡Vámonos! A ver, alcánzame ¡Oh, oh! Casi me llegó una señora Ok, ok Uh, está en verde, perfecto Yo voy a dar vuelta justamente a la derecha Perfectísimo Estoy respetando todas las reglas, de verdad, eh Perfecto, está en verde Paso, tengo miedo que me choquen Ahora, ¿qué voy a hacer? Creo que me voy a comprar un poquito de ropa nueva Ponemos la direccional Está en rojo, ahorita no puedo avanzar, obviamente Así que vamos a calmarnos Vamos a esperarnos A ver, mi nuevo carrito por dentro ¡Vaya, vaya, eh! ¿Saben qué auto es este? Coméntenlo justamente ahorita Y si quisiera una segunda parte igual, coméntenlo Vean, los autos también ponen su direccional Eh, ¿qué onda? ¿Por qué se paran? Ah, se aventó en amarillo Con razón Ah, verde, listo ¡Vámonos! Ah, rayos, la tienda es para el otro lado Me incorporo nuevamente Apago mi direccional Perfectísimo Voy en rumbo hacia la tienda Esto de respetar las reglas en el GTA V Ah, no se me da, eh No se me da Tengo que tener muchísima paciencia Pero bueno, lo voy a lograr Todo sea por ustedes Eh, ya mero ¡Apresúrese! Ahí está, perfecto Señor, señor, señor Déjeme pasar Uh, perfecto Perfecto, perfecto Ahora, ¿puedo girar? Con precaución, eh Ahí está, excelente Vamos directamente a la tienda Me estaciono justamente aquí Perfecto No, hombre, bro Ya soy todo un crack No me pite Digo, eh Tranquilo, Frankie Tranquilo Buenos días, caballeros Bueno, señorita ¿Cómo está? Buenos días Eh, pasamos por aquí Tranquilamente Respetando absolutamente Todas las reglas del GTA V ¿Qué me voy a comprar? Me voy a comprar Unos pantaloncillos Listo La camisa igual me la voy a cambiar Aunque está facherita Pero me la voy a cambiar No, me voy a poner otra Refresco el pana, eh Refresco Vean nada más eso A ver Corra no creo Ya estamos listos Ah, tenis A ver, ¿venden tenis aquí? ¡Hola! Mira, nada más esto Me gustaron estos Vean Estos están padres Ahí están No, hombre El Tito Frankie Se va a conseguir Como 10 novias, eh Listo Listo, listo Miren nada más, eh Vuelvo a agarrar mi vehículo Perfecto Y ahora lo que voy a hacer Es llamarle a mi amigo Michael Y voy a ir por él Michael ya me contestó Y voy justamente ahorita por él Pero Debo de respetar Las leyes De GTA V Sin romper absolutamente ninguna Eh Eh Ta 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 Perfecto Vamos Eh, 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 eh Ok, Michael Va a llegar del otro lado Del lado del restaurante Así que tengo que dar vuelta Eso de respetar las reglas Está súper, súper difícil Díganme ustedes Si también la respetan En el GTA V O solamente yo Solito Apresúrale, señor Ahí está Perfecto Ahora tengo que dar vuelta nuevamente Aunque me podría meter Justamente aquí Ahí está Perfecto Voy a dar vuelta En este estacionamiento Que obviamente no es mío Pero Me funciona bastante bien Para salir Vamos, Frankie Ala, ala, ala Lo siento, hermano Ahora yo salgo por aquí Perfecto, ¿no? Hombre, la NASA me está buscando, bro Eh, la NASA me está buscando Yepa, yepa, Michael Miren nada más, eh A ver, déjenme un poco más para adelante Para que se pueda subir el buen Michael Miren quién está conmigo, eh El Tito Michael Ahí está Vamos Que se ponga en verde Porque he descubierto Cómo se da el truco en el auto Quiero que lo vean En 3, 2, 1 A ver si no me tiene un oficial, eh ¡Ahora! ¡Woohoo! ¡Vámonos! ¡No, bachis! Nos metemos así a este carril Porque vamos a ir a arreglar el auto Así que Estacionados Esperando un poquitico Miren En este caso yo no puedo avanzar Porque está el semáforo Para los de al lado Para mi vuelta izquierda Está en rojo aún Así que Clases de vialidad Con el Tito Edgar Ok, ok Ahí vamos, ahí vamos Perfecto Vamos a arreglar el auto ¿No? Va a quedar súper cool Lo voy a cambiar de color Dígame ¿Qué color le pongo justamente ahorita? Yo creo que le voy a poner un verde ¿No? Le voy a poner un verde Ya llegó mi helicóptero Compré un helicóptero Súper ultra mega cool Ahí está, baby ¡Oh! Vea También por la parte de adelante Funciona Ahí está Vamos entrando Vamos a ver Ok, lo voy a dejar súper pro Ahí viene ¡Oh! ¡Ostras pedrín, eh! Miren nada más esto Aquí lo tenemos Mi nuevo auto pintado totalmente Es una locura Y yo no he rompido absolutamente ninguna regla El día de hoy Me siento Me siento Me siento bien, eh Me siento contento Ahí está Perfectísimo ¡Vámonos! Y bueno, ya venimos por aquí Una calle bastante elegante ¿No? Ahora, ¿qué voy a hacer? ¡Oh! ¿Será que venden autos? ¡Oh! Interesante investigarlo, ¿no? Me voy a cortar el pelo súper rápido Mi buen Tito Michael Acompáñame a cortarme el pelito Por favor A ver Me voy a hacer un corte súper chévere, ¿no? Ahí está Perfecto ¿Qué pasa, mi bro? ¿Qué pasa? Tanto tiempo sin verte ¿Qué dices? Desde la última vez que vine Algo fresco, ¿no? Algo a la onda No, este no me voy a poner Este no Eh, me gusta este, bro ¿400 dólares? ¡Ah, su mecha! ¿Crees que me lleve el dinero o qué? Ah, rayos Tengo 30 millones No, sí, échale, bro Ahí está Miren Bien fresco Miren, nada más Qué fresco No sé si Michael También se va a cortar el pelo o no ¿Va a cortarse a cortar el pelo? Oh, yo me siento Que vuelo, bro Yo me siento que vuelo Miren, no hay nadie No hay nadie Así que me voy a aventar una maniobra Vámonos 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 No manches Creo que rompí una ley Me pasé en rojo En amarillo No vi Ustedes coméntenlo Creo que he roto las leyes Creo que no, eh Según yo no Pero Coméntenmelo Y ya por último Vamos a ir a mi trabajo Que es justamente por aquí A ver Me incorporo Me incorporo Perfecto, eh Perfecto Como pueden ver Aquí en la flecha Dice que no podemos dar vuelta En luz O sea, donde está el carro amarillo Yo no podría dar una vuelta Sino que tengo que ir Y rodear absolutamente Todo el edificio Pero lo bueno Que mi trabajo es En ese edificio Simplemente estoy esperando El verde para pasar Así que Vamos a esperar Vámonos Eh, ¿por qué se cruza? Eh, eh, eh ¿Por qué se cruza? Aquí la verdad Yo me daría vuelta Allá atrás Y me metería, ¿no? Pero como buen ciudadano En GTA V Voy a respetar las leyes Así que Me incorporo Doy vuelta Voy a dar vuelta en U Ahí no hay ningún letrado Que no des vuelta en U Así que Perfecto ¡Listo! No hombre Ya me me Soy todo un crick Ahora Me meto aquí Perfecto ¡Uh! No hombre Ya soy todo Un chavito bien, ¿no? Ven, acompáñame Buen Michael Y bueno Este es mi trabajo Vean esto Aquí es donde trabajo, ¿no? Justamente en la parte de acá arriba Es mi oficina Aquí esta es la zona de yoga Que no se las puedo enseñar Porque está cerrado Pero próximamente, ¿no? Mira Michael Ven para acá, hermano Acá es donde yo trabajo Esta es la cafetería Por la parte de acá arriba Tengo mi oficina Que es justamente por acá Y hemos obedecido las reglas Perfectamente bien, ¿no? Vean nada más esto Qué fresco, ¿eh? Así me gusta Trabajando todos ¡Cállate, Frank Y tú eres un empleado! ¡Eh! ¿Qué onda, Esh? Silencio Y bueno Aquí tenemos otras oficinas Que es como una oficina de descanso Pero la mía es justamente la de acá Así que acompáñame Mi buen Michael Aquí está mi oficina Vean Soy en de sistemas Así es, Michael Aquí es donde trabajo, hermano Aquí es ¿Te gusta? Y esta es la sala de juntas Está súper padre, ¿no? Está súper chévere Y ya por la parte de arriba Nuestra increíble terraza Que残os es súper becaso ¡Esta increíble었는데 tú! ¡Sas lushes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!